Fíjate que, nada de lo que estamos viendo aquí, te lo puedes llevar fuera de esta situación. No tiene sentido, porque lo que ocurre descubrimos aquí que pertenece a este instante. ¿Qué quiero decir? Que tú acabas de hacer un ejercicio de condición en el tiempo. Acabas de darte cuenta de que cuando tú vas a hacer un acto educativo para que la otra persona aprenda lo que tú piensas que tiene que aprender, hay un dolor, pero no te sirve de nada eso cuando lo llevas a nivel conceptual. ¿Qué quiero decir? Que necesitas encontrarte en esa situación para sentir el dolor. Cuando sientas el dolor, te podrás detener y descubrir la respuesta a tu pregunta. Tu pregunta pregunta por un instante que no está aquí. Necesitas encontrarte dentro del contexto que tú has puesto en la pregunta para sentir ese dolor. Si no lo sientes, no sabrás cuál es tu acción educativa. Cuando sientas el dolor que sientes a tú tener tu idea reconciliada de lo que vas a enseñar, en el cómo, no sientes ese dolor, descubrirás otro cómo que tiene que ver con ese instante en el que todos los ojos están. Este es un maestro. Con lo cual, cualquier educación, cualquier relación, cualquier acto que hagamos no tiene menor importancia, porque lo importante es cómo entramos en lo que sentimos de ser. Si yo me enseñaré a mí, como un educador holístico, y voy a cambiar la educación actual, sentiré dolor. El dolor está intentando hallar algo que no cambia. Debido a mí, debido a mi dolor, porque mi dolor no ha cambiado. Me he explicado. Volvemos a la simplicidad. Siento mi dolor, no necesito cambiar nada. Cuando entras en tu dolor y lo sientes, lo que estás haciendo es ser honesto y aceptarte. Te estás aceptando y estás siendo honesto. Eso es lo que enseñas... ¿Dónde está la frase que hayas tomado? La primera. La primera. Y necesitan proyectarse a sí mismo con autenticidad. Cuando tú asumes tu dolor, estás siendo auténtico. Para que sus alumnos aprendan, no de sus enseñanzas. Pero aprendes. Para que el sistema educativo no aprenda de mis enseñanzas, sino de mi autenticidad. ¿Cómo soy auténtico? Cuando me acepto a mí mismo. Pero si me acepto a mí mismo, voy a aceptar el sistema educativo para tomar. Sino de un testimonio de vida. De ahí que ser maestro signifique salir al encuentro de uno mismo. Nadie quiere salir al encuentro de uno mismo. Porque escondemos un dolor esencial, simple. El dolor de no saber quiénes somos, ni por qué estamos vivos. Y hasta que no descubras eso, sentirás el dolor de vivir una vida sin saber por qué la vives. Entonces, eso se transmite, se traslada a cualquier cosa. A no saber por qué no estás mirando así, a no saber por qué estoy sintiendo esto, a no saber por qué la vibración es así, a no saber por qué nadie cambia, a no saber, a no saber. Se fragmenta sin la necesidad de esa fragmentación. No hay muchas formas de educar. Son la luna. Las otras que no sean basadas en la felicidad no son formas de educar. Si me acuerdas que tengo una lectura en eso, en Abolí, yendo a esta ciudad donde se está experimentando la revolución de la humanidad, de todos, y en las escuelas había aulas muy clásicas y aulas muy abiertas, muy libres, en espacio, y en aquel instante recibí un bofetón al hacer una pregunta. ¿Cómo es que os tenéis puestos en sillas individuales? Y la respuesta fue que nosotros solo buscamos que el profesor esté en su ser. Que el profesor esté en su ser y que enseñe con su ser. Claro, fue realmente un poco de decir, estamos mirando a la persona, el tipo de educación no importa, lo que pasa es lo que se establece entre el profesor y el alumno. Ese es lo que se puede hacer. ¿Puedes repetir esto? Lo importante es lo que se establece entre el profesor y el alumno. Ese gracia, ese establecimiento, eso es el alumno. Y desde ahí aprendemos todos y todos. No deja llegar a tu maestro. Ahí el mejor va a ser un instrumento que facilita, en lugar de ser un objetivo de ser mismo. Y puedes tener, tú y yo estamos teniendo un papel a la hora, que implica una función concreta, que si la soltamos, porque estamos entrando en nosotros, vas a tener un sentido mucho más amplio que el que nosotros debemos dar. Y es también un ejercicio de presidiar. No podemos sentir nada que le sirva a alguien. No se ha metido una foto. No se ha metido una foto. Muy bien tratado. Muy bien tratado. Pero han parado todo, ¿eh? en el 2017 ya mucho parado una vez que oí comentar y también me impactó y aprendí mucho de eso diciendo cuando los padres llevamos a nuestros hijos a escuelas alternativas estamos actuando por el mismo miedo que nuestros padres nos llevaron a escuelas que a ellos les parecían las mejores y en aquella época eran autoritarias y el control gracias por ver en tu experiencia podemos entrar ahí me parece muy interesante saber como padres no vamos a ganar si como padres siempre intentamos hacer lo mejor para nuestros hijos pero no nos damos cuenta de que lo que nosotros pensamos que es mejor quizás no es mejor quizás está basado en el miedo a lo peor no sé si está basado una vez aún han intentado tomar una decisión en base a lo que ustedes pensaban que era mejor pero en realidad está basada en el miedo a que fuera la de rock lo mismo ocurre con las escuelas si yo voy a llevar a mi hijo a una escuela concreta con la intención de que sea la mejor le estaré tomando la decisión en base al miedo no tiene no tiene sentido estamos ahí no respetando la experiencia de nuestros hijos y amigos así es a pesar de que no significa que mi hijo no termine yendo a esa escuela o a esa otra que es distinta de esa ¿me explicó? no estoy diciendo que aún no tenga que tomar una decisión al azar estoy diciendo que si somos honestos es posible que descubramos que hemos elegido esa escuela por miedo a que nuestro hijo pierda su esencia por ejemplo me encuentro muchos padres que me preguntan sobre eso ¿dónde puedo inscribir a mi hijo para que no pierda su esencia? si tú tienes miedo de que pierda su esencia ya le estás enseñando miedo ya le estás educando a él el miedo llévalo entonces a la escuela que quieras claro porque su referente papá o mamá le están enseñando miedo llévalo en lo que quieras te le enseñen a hacer lo que quieras lo que quieras porque su referente más cercano ya le está enseñando miedo para uno de los principios de esta visión o mística es una pedagogía del sí de la confianza de ya somos desarrollemos esos potenciales y dejemos que los desarrollen no los convencionemos a él y eso pasa por un acto de confianza en la vida totalmente plena y no fácil me acuerdo que un día hace unos años que te comenté que tenía que hacer una parada en mi vida y que se suponía dar a mí unos ciertos miedos económicos etcétera y te dije me voy a tener que trabajar la confianza y tú me dijiste pues ya sabes que te va a ir mal dice porque si quieres trabajarte la confianza no te van a venir cosas confiables para trabajarte la confianza tendrá que estar con cosas que no sean confiantes ahora te voy a lanzar ¿cómo pasamos ese miedo de robar los directores a poder llegar a esa confianza? no tengo ni idea si de nuevo es es muy simple si aún me encuentro en esa necesidad si aún me encuentro en esa necesidad significa que mi relación con mi hijo está siendo tal como tiene que ser para que yo descubra y aprenda en base a esa necesidad ¿me ha explicado? por lo tanto por lo tanto la respuesta a tu pregunta ya estaría sucediendo ahora la manera en la que mi relación conmigo es ahora es perfectamente deseada para que yo pueda descubrir mis propios necesidades mis propios miedos mis propias herramientas para ir a otro lugar más profundo del miedo sentí recaído en vivir la experiencia presente en vivir como son las cosas es una añadilita a abrir el título de otro libro tu hijo como espejo y detrás de cada conducta hay un mensaje para ti que se le resalva de ese lugar para la gente perdón perdón puedes volver a leer esa frase no te escuches como de los tíos es pues el hecho de tu hijo como espejo tu alumno tu pareja detrás de cada conducta hay un mensaje para ti ¿alguno pensará que incluso esto es poder? ¿puedes volver a mi casa? detrás de cada conducta hay un mensaje para ti detrás de cada conducta hay un mensaje para ti es como no importa que conducta sea prementalidad a alguien no importa que conducta sea hay un mensaje para mi detrás de cada conducta hay un mensaje para ti para mi y ahí entramos en el mundo de las conductas que me gustan y las conductas que no me gustan alguna vez has visto la conducta de alguien que no te ha gustado pues habría un mensaje para ti alguna vez has visto una conducta tuya que no te ha gustado si a ti te ha pasado habría un mensaje para ti que interesante alguna vez has visto una conducta de alguien que te ha gustado pasa también pasa habría un mensaje para ti que interesante en tanto la palabra detrás nosotros nos sintonizamos con las conductas y donde está el tema es detrás pero para poder ver detrás de tu conducta tengo que mirar si yo reacciono con una conducta entre tu conducta me acabo de perder un mensaje de hecho dos porque en mi conducta también hay un mensaje para mí que interesante última vez es que es brutal el conocimiento que desprende esto cuando en lugar de entenderlo lo vivo si paso de ver esto detrás de cada conducta hay un mensaje para mí significa que cualquier conducta es aceptable para poder descubrir el mensaje que hay detrás para mí necesito aceptar esa conducta te imaginas en un aula asentada en esa preguisa ¿cómo sería un aula asentada en esa preguisa? Primera yo aprendo constantemente serías un super maestro te convertirías en un super maestro claro en esa actitud me estaría mostrando como soy te estarías exponiendo te estarías transparentando porque estarías buscando en la transparencia del comportamiento ¿me explicas? estaría como lo queríamos antes estaríamos tomando con la autenticidad y podría ser testimonio de vida y a la vez estaría riendo y a la vez estaría sabiendo esto es un mensaje si lo puedo observar si no lo rechazo tiene un mensaje para mí y lo más interesante de todo es que cada uno mantiene su propio mensaje no es homologable es tan particular un solo gesto ¿cuántos somos aquí? setenta un solo un solo gesto está enseñando setenta cosas con una acción se genera setenta perspectivas de sí de la misma cosa eso es brutal lo que intentamos hacer en una aula es que todo un mundo no entiende de la misma manera y cuando leo lo que me dice cuando estoy en esa actitud es como mostrar que o que no soy perfecto porque me muestro tal como soy o que la perfección es la suma de lo que soy sencillamente dejan de actuar unas patrones que tengo que enseñar a algo tengo que mostrar porque de ahí es de donde se aprende porque esa vida es la real no igual lo que quiero enseñar yo soy real lo más real que lo que está en la aula y ahí se desprende que en los cientos profesionales en el mundo de la educación va a haber doscientas formas distintas de comunicar que no son no logables pero son auténticas y cualquier joven o niño o niña está anhelando autenticidad por lo tanto otro principio de educar es en la vida no es tanto entrar de fuera en el aula no es tanto que ya respetar la vida que tenemos ahí que nos ponga que nos ponga en el aula entran la vida del aula y entrar de las cosas que fuera o sea como que abrir la escuela al exterior y que todo y que todo entraba como que todos los extraviles como que estábamos todos integrados pero pero me hace ser que solo mostrándome ya estoy dejando entrar la vida del aula de hecho cuando descubres esto ahora no necesitas que el exterior entre el aula vas a hacer una opción más el que entre dentro del aula no está en oposición para que no entren en el aula ahí la necesidad desaparece el aula se abre la posibilidad de que entre fuera del aula o que no entre no va a amenazar el acto educativo no lo va a mejorar o lo va a empobrecer leías anteriormente creo o lo mencionabas el aula termina convertirse en ese involucro entre dos la relación entre entre dos seres que estamos aprendiendo igual en esta vida en esta vida para aprender a nosotros mismos y lo que decías no era solo tengo que darme cuenta de mí mismo fíjate que hay su corazón y también se despega un niño muy bello y ese así como el niño en el aula o en relación con mis hijos o mi hijo o que sea tal como yo me siento es perfecto para lo que se va a aprender en ese instante ¿alguna vez has pensado que como te sentías no era correcto para lo que se tenía que mostrar ahí? no sé si te ha pasado una vez cuando lo que sientes en cada instante es perfecto para la organización de ese instante si tú trabajas en un aula a veces si te has en un aula y te has frustración con otra así hay que animarme o tengo que no sé qué o salgo de otra aula que madre mía dentro de esta pues entras así y eso es perfecto para lo que se va a aprender allí de hecho todos los que comparten ese aula anhela ese aprendizaje el ser honesto es como lo mismo el asumir como lo siento y eso es conciencia si es ser consciente de la conciencia va por ese camino cuando hablamos de conciencia y educación que nos queda ahí perdido en el universo y decimos entramos en la conciencia si la mentalística nos despierta la conciencia el programa nos queda la que hay detrás del cuerpo no sé qué si luego vemos que es un par se cuenta pero al entrar en ese ser hay como una conexión con los otros hay otro nivel puedes entrar un poco ahí como para cerrar la tomada de una cosita ese acto educativo esa relación que establecemos pero cuando entramos en esa relación nos sentimos unidos no importa que estemos separados o no nos veamos separados pero nos sentimos hay una idea con todo esto que es interesante de ver estar en la conciencia o estar presente no es mejor que no estar por una simple razón si yo no estoy consciente de mi conciencia si yo no estoy presente lo que está sucediendo es perfecto para que yo pueda aprender a estarlo pero esto no sería peor que cuando lo estoy has habilitado con nosotros mismos fíjate que la naturaleza lo único que le importa es la experiencia de vida la vida no le importa nada más y lo único que hace cualquier ser vivo es encontrar la vida más eficiente para florecer ese impulso de vida no hay error contendido cuando desaparece una especie en este planeta no es un error es porque la vida se abre camino de la forma más eficiente para el impulso de vida nada más para nosotros que vemos la vida como buena mala perfecta imperfecta valoramos eso como que desgracia sin realmente haber experimentado que se esconde detrás de eso no sé si tiene mucho sentido no hay error ahí cuando uno mira su vida honestamente honestamente termina descubriendo que nunca hubo error lo máximo que fue lo máximo fueron situaciones donde la vida se abrió camino de la forma más eficiente por eso estamos sentados aquí todos los que estamos sentados aquí tal como estamos sentados es porque la vida se ha abierto camino de la forma más eficiente entonces cuando yo te miro los ojos sé que no puede haber habido un error en tu vida ¿sabes por qué? porque estás sentado en la silla en la que estás sentado de la forma en la que estás sentado te acompañas con este brasil ven conmigo te voy a mostrar una aposta ¿te puedo usar? él está en la silla en la silla en la silla Gracias.